La Facultad de Medicina resolvió utilizar el sistema de pase sanitario. A los alumnos, personal docente y no docente de la Facultad, se les pedirá los carnets de vacunación contra coronavirus. Va a ser obligatorio para todos los alumnos. Tienen que vacunarse con la primera dosis o con las dos dosis la que tenga y traer el certificado correspondiente para realizar toda la actividad presencial que corresponda dentro de la Facultad de Medicina. Las personas que hayan tenido COVID-19 tienen que traer un certificado acreditando que han pasado los 21 días con su PCR negativo. Todo lo que sea la actividad presencial va a ser con el pase sanitario. Ya lo trató ayer el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Medicina y lo va a aprobar. A partir de ahora, todos los alumnos con actividad presencial van a tener que tener su pase sanitario. De tal manera que tengan la posibilidad de poder vacunarse y sea un estímulo para protección de ellos y para protección de su familia con gente mayor dentro de su casa, por supuesto. También no es solo para los alumnos, sino también para el personal docente y no docente, que tienen que hacer estas prácticas de las mismas condiciones.